En este video vamos a ver como agregar o eliminar fotos en tu álbum de Google Plus En tu barra de direcciones entra a gmail.com Ingresa tu usuario y contraseña y presiona sign in Lo cual va a hacer que entres a tu cuenta en Gmail Y aquí en la parte superior izquierda hay un signo de más o plus sign que le dicen en inglés Y tu nombre, le vas a dar un clic, esto te va a llevar a Google Plus a tu cuenta personal El siguiente paso sería buscar este botón que es Pages Y darle un clic a la página a la que quieras entrar En el caso de nosotros pues aquí tenemos configuradas tres Probablemente en tu cuenta solamente tienes uno Entonces le das clic a la cuenta a la que quieres ir Posteriormente das clic donde dice fotos Y a continuación le das clic al álbum que quieres editar En este caso vamos a editar el álbum que se llama Houston Pro Video Website Le doy un clic Y esto me lleva a el álbum que contiene las fotos que quiero modificar Para agregar fotos es tan sencillo como dar un clic en Add Photos Das clic en Select Photos from Your Computer Buscas la carpeta donde tienes las fotografías que quieres agregar En este caso vamos a seleccionar estas fotos de prueba Vamos a seleccionar estas cuatro Y vamos a darle clic en Open El sistema empieza a subirlas Una vez terminado el proceso tenemos que dar clic donde dice Add Photos Y a continuación nos va a preguntar si queremos etiquetar a las personas que aparecen en estas fotos Lo recomendable es simplemente dar clic en Skip Tagging Y aquí hay un punto muy importante En donde dice Add Names, Circles o Email Adresses Tenemos que dar un clic Seleccionar Dar un clic en Your Circles Y dar un clic en Public Con esto estamos permitiendo que estas fotografías sean públicas Por lógica si nuestro objetivo es promover estas fotografías o los servicios que en ellas se muestran Necesitamos que las vea el mayor número de gente posible Por lo tanto el poner público significa que cualquiera es capaz de ver esta fotografía Y Your Circles significa que toda la gente que tienes en tus círculos podrá ver estas fotografías Una vez activado estas dos opciones le vamos a dar clic en Share Y automáticamente estas fotos se agregan a lo que es tu galería de fotos Ahora si lo que quieres es eliminarlas o cambiarlas de orden Lo que tienes que hacer es lo siguiente Primero presionar More Posteriormente Organize Album Y darle clic a las fotos que quisieras eliminar Al darle clic a la foto observen como alrededor de ella se pone un cuadro o rectángulo rojo Lo cual significa que esta seleccionada Y puedes seguir seleccionando fotos al darles clic En este caso seleccionamos la otra también Vamos a seleccionar esta En si estoy seleccionando las que agregamos para poderlas remover Ok una vez seleccionadas tenemos la opción de borrarlas desde aquí arriba al presionar el botón Delete Después nos pregunta que si estamos seguro le ponemos que si y con eso ya y con eso vimos como eliminar las fotografías Ahora lo siguiente sería como cambiarlas de orden por ejemplo al darle clic a esta yo la puedo arrastrar hacia la izquierda y lograr que la foto principal del álbum sea esa O también podemos utilizar otra más de por acá Y cambiarles la ubicación Una opción adicional sería dar clic en la fotografía Por ejemplo vamos a seleccionar una foto de hasta abajo Podría ser esta Le doy un clic Me deslizo hasta arriba Y aquí me permite poner mover hasta arriba o mover hasta abajo En este caso queremos mover hasta arriba Le doy un clic Y automáticamente podemos ver como la foto quedó en primer lugar Y con esto concluimos el tutorial de como agregar o eliminar fotografías en tu cuenta de Google Plus